Partículas muy pequeñitas que se emiten desde el sol que pasan a atraer nuestro cuerpo a casi la velocidad de luz Y esta es la misma masa que se utiliza para hacer... La masa madre La mañolotis La masa madre La masa, ¿cómo es cortada? No la podés atrapar así nomás Bueno, a ver Las piletas sí Lo que hace el sol... No Lo que hace... No, pará, quiero que haya gente que en la serie, para que la vayan a ver No es que la gente muere quemada Es una especie de radiación lo que les da O sea, mueren en el acto cuando les toca la luz del sol Porque hay evidentemente algún filtro Que no sé si lo han hecho bajar Que la Tierra no tiene en ese momento Si un cuerpo que está expuesto a radiación ionizante Hay distintos tipos de partículas No lo vas a ver quemado, digamos Así de una Pero hay una sensibilidad del cuerpo Digamos, los órganos del cuerpo humano Que se miden en miliserver O server Que es, por ejemplo Cuando nosotros no hacemos una placa radiográfica Claro Nos están metiendo radiación Al cuerpo Y eso, evidentemente, se puede matar Bien Entonces, si nosotros no tuvieran Si nosotros tuvieramos una tormenta solar En algún momento que nuestra protección, digamos La magnetófera disminuya en algún lugar O provoque grietas, como hay Entonces esa radiación pasaría O sea, en la serie se mueren de... ¿De qué se mueren cuando sale el sol? De radiación De radiación Bien Y nosotros tenemos una anomalía Que se llama la anomalía del Atlántico Sur Acá en Latinoamérica Puta madre Que está cerca de las cosas que vuelven a usar Justamente en Reconquista Que se la puede buscar en Google Somos el prínfilo En esta zona tenemos más exposición de radiación Que en otros lugares ¿Qué nos protege de que eso no nos mate? Tanto es el punto así Que nosotros tenemos a 400 kilómetros de altitud La Estación Espacial Internacional girando Y a 500 kilómetros de altitud tenemos al Hubble Ajá El Hubble cuando pasa Tiene que apagar todos los instrumentos Para que no se queman Cuando pasa por... Por Reconquista Claro, exactamente Por la anomalía que nosotros tenemos acá en el Atlántico Sur Apaga todos los instrumentos No, no te lo puedo creer O sea, podemos romper el Hubble La puta madre, ¿entendés? Es increíble Yo tengo un... O sea, eso... La película está interesante por eso Claro, porque de hecho Tiene una buena base El avión en un momento cruza una charla con la Estación Espacial Internacional Sí Por ejemplo, no es... Sí, sí, sí No me acuerdo cómo se llama... ¿Qué habló recién? Gerardo Gerardo Nos podría haber hablado que los pilotos están a una exposición de radiación mayor que nosotros acá en la superficie El tipo que descubrió que tenía... Que, digamos, tenía energía en la atmósfera por radiación Es un tipo de apellido Hess que ganó un Nobel Allá por el 38, 39, más o menos Y esa radiación aumenta con la altitud Escuchame Entonces, motivo de estas tormentas ¿Es posible? ¿Podría suceder lo de la serie? Es decir que se inviertan los polos magnéticos de la Tierra ¿Ven una tormenta solar? ¿Ha pasado? En la Tierra ha pasado Así como ocurre en distintos planes del sistema solar y en el Sol y en la Tierra también Se llaman inversiones magnéticas ¿Y eso tiene alguna consecuencia? Y por eso que mueran Hay una disminución del campo magnético de la Tierra Entonces hay más radiación y muere la vida Pero como la naturaleza es sabia Vuelve después a generarse más vida a poco tiempo Entonces para... Gustavo Tierra también ¿Tienes una noticia de que el polo magnético norte se está corriendo hacia Rusia? ¿Vos tenés como una enfermedad? Sí, se corre 40... Ahora se está corriendo a 40 kilómetros por año ¿No? ¿No? ¿Para el lado... sería para el lado... ¿Habría que reprogramar? Ahora estaría cerca del polo norte Que ahora estaría más cerca de Canadá, ¿no? Sí ¿El polo magnético? Arriba de Canadá, digamos Sí Ariel, vos no... No hay... Hay situaciones donde no se produce una inversión Pero se le dicen impulsiones magnéticas Y nosotros tenemos un sistema en la Tierra La atmósfera es un sistema en equilibrio Que a algunos le dicen Gaia Que es un sistema de acción y de respuesta Cuando hay un aumento de la temperatura O por algún motivo Se derretan cajetes polares Generan... Baja la salinidad de los océanos Hay satélites que investigan la salinidad de los océanos O sea, si hubo una inversión magnética en un momento Algunos dicen que hubo una hace como 10.000 años atrás Entonces nosotros El clima va a generar una respuesta No inmediata, pero va a generar una respuesta Y se dice que... O sea, no como 2012 Hubo una glaciación después O el día después de mañana Bueno, se creen que hubo una glaciación después A poco tiempo de esa inversión No llegó a ser una inversión magnética total Fue como una madre Entonces el clima generó una respuesta Y hubo una época de muchos fríos